Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad, bienvenido equipazo, gracias por acompañarnos José María Ruiz, César García de la Cruz. Doy un salto a Antonio y Jan, bienvenido y es que merece que nos detengamos. Ignacio Andarias, qué ganas teníamos de volver a verte, de volver a tenerte. Yo también, hacía muchísimo tiempo que no estaba aquí con vosotros, con estos contertulos tan maravillosos y esta presentadora, bueno, y este público que nos ve, este espectador que necesita nuestra alegría. Que te dan calor, que te dan, a que sí, ese apoyo, esa moral, ese seguimiento. Bueno, ha sido un año intenso, profesional y personalmente, pero nos alegra mucho que haya sido superado y además creo que con nota y con éxito. Sí, no ha sido suficiente como un laude, pero vamos, lo suficiente para poder estar aquí delante con vosotros y compartir este momento. Bienvenido a tu programa de nuevo, Ignacio. Muchas gracias, muchas gracias. Señores, bienvenidos a todos ustedes, ha sido una semana superintensa, como todas las anteriores, en materia de ese juego de bailes que ya están llevando a cabo todas las formaciones políticas. Y con cambios constantes, nos detendremos en Madrid, en Barcelona, ¿qué ocurrirá en Castilla y León a nivel nacional? Damos por hecha ya esa investidura de Sánchez. Bueno, hay mucho que analizar al respecto, pero nos quedó pendiente en el programa anterior otro tema importante que no puede ser eclipsado por la cuestión electoral. Y para ello nos vamos a Cataluña y empezamos. Te gustó como jurista la denominación, José María, y con la ayuda, además, hoy de Nacho, vamos a recoger la última hora también del proceso. ¿En qué punto nos encontramos y, sobre todo, qué cabe esperar en las próximas semanas? Bueno, yo creo que ahora va a terminar lo que es el juicio en sí y ahora hay que esperar a que el tribunal dicte su sentencia, que parece ser que la va a publicar después del verano. No sé si están hablando de septiembre o octubre, pues un tiempo prudencial para que puedan examinar la ingente prueba documental y pericial y testifical. Yo me imagino que para eso los siete magistrados van a necesitar un cierto tiempo de reflexión. Y luego, vamos, para mí es apasionante el ver cómo resuelven si estamos ante un delito de rebelión o de sedición. Yo estoy convencido que los van a condenar, estoy convencido. Ahora, lo van a definir eso como sedición o como rebelión, es una situación, claro, excepcional en la vida de los países y ver cómo aplican el código penal en este delito, pues va a ser algo que nos va a llamar la atención a todos los que nos dedicamos un poco a la vida jurídica. Vamos a dar por hecho que no se producen esas injerencias para respetar la separación de los poderes, pero es indiscutible que una vez que finalice la fase judicial va a empezar la fase política en este tema. Ya se habla incluso en la propia generalidad de excarcelación. La palabra indulto no ha gustado a las fuentes cercanas del gobierno en ninguna ocasión. De hecho, no podemos hablar de una negación, pero sí han evitado responder a esa cuestión. El hecho de que ya se hable de excarcelar a los posibles, presuntamente y casi ciertos, condenados, parece ya un inicio de esa fase política y apuntando a lo que tristemente todos esperamos. Hay una cuestión que habría que matizar. Yo creo que en primer lugar, esto no ha sido un juicio político, luego ha sido un juicio judicial con todos los ejercicios de derechos fundamentales que han podido tener los investigados. Se ha llevado un proceso con el cumplimiento exhaustivo, a veces demasiado rígido, en cuanto a distintas fases que ha pasado el propio procedimiento, tanto testifical como documental, etc. La gravedad del asunto no lo exigía así. Nació como abogado además, creo que entenderás que era así. Es cierto lo que decía José María, es cierto que estamos en esa dicotomía de si es un delito de rebelión, es un delito de sedición. En realidad hay opiniones diversas y variopintas. La propia Fiscalía habla de golpe de Estado, es muy explícita en su calificación. Bueno, pero eso no es un delito, el delito es el de rebelión. Un golpe de Estado es un concepto... ¿Qué trasciende en un golpe de Estado? Entendemos que la gravedad del asunto... Sí, es la gravedad que tiene la situación, pero no es un concepto jurídico. Para mí, un golpe de Estado en realidad no existe, no existe un golpe de Estado. Un golpe de Estado, lo que ha interpretado jurisprudencialmente el Tribunal Supremo, siempre ha sido cuando se ha utilizado armas, cuando se haya utilizado un uniforme. Aquí, perdóname por la expresión, a lo mejor mercedo en cuanto a mi manifestación o en cuanto a mi exposición, creo que ha sido una revuelta, entre comillas, no callejera, pero ha sido una revuelta de tantas y muchas que nos encontramos. Pero no ha habido esa violencia que puede generar o que puede llevar a cabo, entablar esta situación en un fallo de rebelión. Y con respecto a lo que decías del tema de las carcelaciones... A ver, solo matiz, Ignacio, y siempre desde la amistad, cariño, respeto y admiración, que sabes que siempre te proceso. Pero no vamos a discutir acerca del grado de violencia, porque eso es lo que al final va a dilucidar si se trata de un delito o de otro. Pero, hombre, una revuelta más de las muchas que vivimos, gracias a Dios, no, porque no estamos acostumbrados a intentos secesionistas de golpes de Estado anuales. Tampoco podemos... Ya, pero vamos a... No podemos analizar sobre algo así. Pero vamos a ver, es decir, es que de verdad dramatizamos una situación. Es cierto que políticamente, bueno, con la aplicación del 155... Hombre, un intento de romper un Estado creo que es muy dramático, Nacho. Pero vamos a ver, situaciones de esta violencia la hemos vivido en épocas estudiantiles, yo me acuerdo, no sé si os acordáis, en los años 77... Una movilización civil estudiantil no es comparable con transgredir hasta 17 sentencias de los altos tribunales en contra de una Constitución. Con el cojo manteca que demoró, cabrón de teléfono, los estudiantes rompíamos, nos tirábamos piedras a los grises, tirábamos pelotas, metíamos palos en las ruedas de la gente. Hay una... Pero vamos, evidentemente de eso, que no voy a entrar en una dicotomía, o en una confrontación, es decir, yo, si no, los jueces... No, pero si no es una confrontación. Si yo te doy parte de la razón, o sea, no te creas que yo te quito, porque creo desde un punto de vista jurídico, que nadie ha pensado que un país pudiera vivir esa situación. El concepto de rebelión clásico, el de golpe de Estado clásico, es un militarote de izquierdas o de derechas, o alguien que va armado, que viene a intentar imponer un cierto orden. Pero es cierto, además, y yo lo suscribo contigo, que no es tan inhabitual encontrarte un tumulto que impida que una comisión judicial cumpla con su cometido, por ejemplo, un desahucio. Lo hemos visto muchas veces, como ocurrió delante de la Consejería de Hacienda, donde un tumulto impide que la consejera pueda... La consejera, perdón, la secretaria judicial y la comisión judicial, los guardias civiles y tal, puedan cumplir con su cometido. No es tan inusual. Pero la diferencia entre una cosa y la otra es el ataque al orden constitucional. Esa es la diferencia. No nos recortamos una simple cuestión de orden público que te puedes encontrar, efectivamente, en una universidad o en el barrio de Vallecas, sino toda una organización, que ya veremos si es tumultuaria o es violenta, que va dirigida a socavar el orden constitucional. Es decir, es muchísimo más grave. Es que es un salto cualitativo. Y, por lo tanto, hemos terminado el Tribunal Supremo en un procedimiento increíblemente delicado. ¿Dónde está el problema desde un punto de vista jurídico? La diferencia entre lo que es tumulto, que evidentemente un tumulto no es una reunión de amigotes, que beben un poco más de la cuenta. Un tumulto es una masa, una masa que viene a actuar con un cierto grado de fuerza. Si la que se vino a ejercer en las calles de Barcelona, con patadas o puñetazos, y eso es evidente, algún coche roto, eso es una violencia o una intimidación que entra dentro de lo que se puede definir el tumulto, o ya es una violencia que, dado que trata de socavar el orden constitucional, debe ser calificada por rebelión. De todas formas, y enseguida escuchamos a Cesaria Antonio que nos pide la palabra. Creo que se está acotando mucho lo que se vivió. Yo entiendo que desde el punto de vista jurídico se trata precisamente de medir esa violencia para determinar la comisión de un delito o de otro. Pero no podemos obviar que hubo una declaración unilateral de independencia, que además se vulneraron todos los dictámenes legales y judiciales. O sea, orden constitucional, esa es la diferencia. Que además hubo amenazas y hubo un desafío y hubo un impulso al Estado. En conjunto, te cuentas que ese tumulto, o sea, esa violencia, iba dirigida a socavar el orden constitucional. Eso entra dentro de una sedición, que eso sería, digamos, lo que tú has de definir constantemente, hay en nuestro país, actuaciones que vienen... O, sin embargo, tiene una tal gravedad que tiene que ser calificada como... Venga, César y Antonio, en el orden que queráis. Venga. No se está juzgando a los que estuvieron en el tumulto o en la violencia callejera, sino que se está juzgando a las cúpulas. O sea, se está juzgando el concepto. Si hubiera habido ese tumulto porque hay un partido entre el Barça y aunque hubiera habido más violencia, no habría este juicio. O sea, se está juzgando, se está juzgando un concepto político, ¿no? Claro, se socava el orden constitucional. Un concepto jurídico, pero es un concepto político. Y el concepto político es que hay unos señores que quieren la independencia de un territorio y separarlo como parte del Estado. Esa es la gente, claro. Por eso, todo cuando se empieza a hablar de que si el mozo de escuadra dio una patada o la violencia de una urna que no sé qué... No, no, yo veo en el juicio que está Junqueras, que están los jefes. Los jefes son los que se están juzgando. Y los jefes no han cometido violencia. Han cometido, digamos... Han instigado, que es peor. Bueno, eso no está tampoco claro. Pero lo que se está juzgando esencialmente es a unos señores que estaban en la cúpula de Cataluña, que estaban provocando la sedición. A ver, alguien ponía en discusión. Alguien puso un discusión en los jefes. César, por favor. Que haya habido más o menos violencia en la calle el día del uno, el día del referéndum famoso. Pues eso es una circunstancia colateral. Antonio, cualquiera que nos esté viendo esta noche tiene clarísimo lo que está juzgando en el proceso este. Y es un golpe de Estado para que la gente lo entienda. Luego, procesalmente, judicialmente, se llama rebelión, lo que queráis. Pero eso es un golpe de Estado. Y se está juzgando en unas personas, como tú bien dices, cuando se juzgó a Tejero, nadie lo puso en duda. Y a Bilán del Bosch, nadie lo puso en duda. Luego, aquí tampoco hay duda. Aquí unos señores, aprovechándose de la democracia que hay en España, aprovechándose del dinero... Un momento, un momento. Aprovechándose del dinero, aprovechándose del caudal dinerario y monetario que recibe la generalidad de todos los españoles, hacen un referéndum en el que se presenta Bode Esponja, Superman y el gato al agua. Hace dos años escasos, ¿no? Más o menos. Como siguen aumentando a su gente, a su oyente, siguen aumentando esa ambición de independencia, se meten en un bucle que ellos ya no saben ni salir. Arturo Más... ¿Se ha ido a hablar de Arturo Más otra vez? Arturo Más ya no ha desaparecido. Ese ya... Digo, me voy a quitar de en medio que me van a quitar hasta el barco que tengo. Porque le han embargazo los dientes. ¿Vale? Y se van quitando. Y entonces aparecen estos iluminados. Y estos iluminados se pasan de medida, se pasan la raya. Se pasan tanto la raya que están en los juzgados, que están juzgando, porque ellos saben lo que estaban haciendo. Estos tíos sabían lo que querían, que era romper España. Y sacar a Cataluña de España. Y lo han hecho así, pero no de ahora. Lo llevan haciendo 30 años para atrás. Si esto la culpa la tienen todos los políticos que hayan podido pasar por España, en Madrid, en todos lados. Todos tienen la culpa, ¿me entiendes? De que estemos en este extremo que estamos. Pero ahora, donde estamos, estos señores se merecen 25 años de prisión. ¿Por qué han apaleado a la Guardia Civil? ¿Por qué han destrozado vehículos de la Guardia Civil? ¿Por qué han apaleado a la Policía Nacional? Porque la Policía Nacional, pagada por todos los españoles, iba allí a Cataluña con el famoso crucero ese de Piolín y se reían de ellos. Y los echaban de los hoteles, y los echaban de los restaurantes, y se metían con sus familias, y los pegaban cantazos, y los pegaban pedrás. Y eso hay que juzgarlo, porque si no se nos va de las manos. Sí, se juzga eso. Porque eso es la rebelión que crean estos señores fomentando el odio a la gente contra el español, contra Madrid y contra la patria. Pues en vez de eso, el Partido Socialista lo que propone es una reforma judicial para otorgar de más poder y control tanto a Esquerra Republicana como al Partido Nacionalista Vasco. ¿Cómo entendemos esto? Y sobre todo, contextualizando en el momento puntual de actualidad en el que nos encontramos, ¿qué lectura hacemos? Pues la lectura es en cuanto a una apertura adecuada a las circunstancias, puesto que igual que las fuentes de derechos son, la ley de la costumbre. Es decir, hay una demanda social en la cual tienes que tener una apertura en cuanto a las transferencias. Al hilo de lo que tú has comentado respecto al tema de los presos políticos, yo voy a repetir, para mí no son presos políticos. No, no, claro que no, son políticos presos. No, yo no comento presos políticos al revés. Es cierto que hay unas transferencias, hay unas transferencias de instituciones penitenciarias a la Junta de Cataluña, a la Generalitat, y entonces, como tal, instituciones penitenciarias, todos conocemos lo que es el reglamento y con esto, entonces, para cogerte al tercer grado, bueno, existe una comisión, existe en la propia, una junta de tratamiento, que lógicamente si cumple o no cumple. Bueno, antes de llegar a todo eso, tendríamos que asistir a una respuesta por parte del gobierno en cuanto a si va a haber indultos o no, pero lo del tercer grado ya nos queda como un plan muy lejano. Ya, pero como ha sacado todo al hilo en el inicio, oye, con respecto a que lo van a poner en libertad, pues sí que no sabemos si lo van a condenar o no, es decir, ponerte delante. Bueno, se lo van a condenar, seguro. Bueno, lo van a condenar, pero no sabemos todavía a qué tipo de condena le van a poner. Pues robamos 12 años o 25. Hombre, arresto domiciliario no va a ser, Ignacio. De momento tiene una presión de inocencia, oye, lo sabemos, son cinco magistrados, veremos a ver el ponente, ya nos ha Sapporo, la abogada del Estado, que no está, está en contra de todos los demás. Bueno, pero... El delito que han cometido, menos el abogado del Estado, que justamente representa al Estado. Nacho, hay una acusación particular. Contesta una cosa, tú que eres un profesional, además, un profesional que se dedica al derecho penal. ¿Tú cuántos clientes que han ido a parar a la prisión, o cuántos, siendo tu acusación popular o particular, los han metido en prisión, a lo mejor con cuatro años de prisión, cuatro años y medio de prisión, estaban al mes en la calle? Hombre, al mes, no, porque hasta... Claro que no lo has visto, ni lo has visto, pero a Oriol Puyol sí. Pero pasas un tiempo, no, no, vamos a ver, tiene que pasar por una junta primero, cuando entras ahí, hay un periodo de tiempo de un mes o lo que sea, que te tiene que ver el centro social, etc. Y la vez que te ven, te clasifican en tercer grado, vamos a ver, en segundo grado, te clasifican en segundo grado. Y a partir de segundo grado, dependiendo si llevas dos terteras partes, las tres cuantas partes, la junta de tratamiento... Luego, tú nunca has visto un caso como Oriol Puyol, y es que es previsible que va a pasar con todos estos. Partidumente, en José María. Si es que esto depende del delito, no es lo mismo un delito económico o patrimonial que un delito contra las personas. No es lo mismo un delito, una violencia ajena, un delito sexual, como un delito, yo que sé, de terrorismo. O un delito que causa una alarma social, que el que no causa nada. Pero el de Oriol Puyol no causó una enorme alarma social. José María, todos los delitos crean alarma social. No, 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 no. No en el mismo grado, no es lo comparado. No obstante, tú tienes mucha experiencia en tu americación, y en la teoría se predica de una manera, en la praxis otra. A ver, Nacho, retomando lo que tú me decías del consejo, bueno, pues es un tema que hay que estudiar. No, pero yo quería que tú me pusieras ejemplos y no los tienes. Y es que eso es lo que se nos viene. Evidentemente hay una punta de grabamiento. No te lo voy a decir por el secreto profesional. Yo los tengo. En menos de un mes, en un mes, nos han puesto un delito de tres años. Delito de tres años, en un mes, me lo han clasificado en tres grados, y lo he tenido saliendo. Los fines de semana, en su casa, tiene que volver al centro ocho horas. Y ya está. Y después, al tiempo, ha pasado ese periodo de tiempo, lo ha mandado a un CIS, a un CIS, a un Centro de Instrucción Social, y ya está. Claro, un delito patrimonial, un delito económico, un delito de una defraudación, hacienda. ¿Qué es esto? Tiene un CIS que ha defraudado un millón de euros a Hacienda, le penaliza con tres años, lógicamente supera los dos años, que no tiene derecho a esto, y como tal, lo meto en un centro, muy bien, la Junta de Tratamiento, y la Junta de Tratamiento dice, es que esta persona, la circunstancia, la familia... El asunto de Puyol no era un delito fiscal. Bueno, cerramos este asunto. Con respecto a lo que tú me decías del Consejo de la Policía, bueno, está dentro de las transferencias. Es decir, cada autonomía puede pedir unas transferencias. Es decir, en su día es el Consejo de Educación, en su día pedirá una caja única que es la de la Secretaría Social. Hemos dicho, no damos la Secretaría Social, lo otro... Y la coincidencia temporal no está. Bueno, también lo sabemos. No hay coincidencia temporal, eso también lo sabemos. Es una intencionalidad clara, Ignacio, eso no lo podemos ver. No van a dejar las actas de diputados, los presos estos, ¿sabes? Porque van a dar el sí a Pedro Sánchez en la segunda votación, porque tienen que buscar más dos sí que los noes. Pero que no. Y a cambio, y a cambio, le van a poner en la calle, en cuanto lo metan en la cárcel, condenados a 25 años o a 12 años mínimo, lo van a llevar a Barcelona, lo van a meter en la cárcel y a cambio de los síes van a ir a la calle, pero llámalo como tú quieras. Pero para eso está la voz de vigilancia penitenciaria. No, no, pero está todo controlado. Está todo controlado. Por un momento, vamos a ver. Venga, concluimos, Ignacio. Es que enfocáis todo desde un aspecto político, que esto es un aspecto judicial. No me lo creo. Dejar ya decir... No, déjate de rollo. Que es un aspecto judicial. Yo te voy a decir, no es que le condenan 25 años. Primero, primero que les condenen. Segundo, cuando les condenen, ellos tienen derecho a recursos. No, claro que sí. Tú no puedes estar más de 18 meses en la cárcel. Es decir, más de la mitad de la pena que a ti te pongan. Es decir, antes la prisión condicional eran 18 meses. Ahora te han dicho, hasta la mitad de la pena puede estar usted. No sé si le explico. Luego, si a estos días le ponen 25 años, a lo mejor no te dicen. Pero claro, tú no puedes adelantar a una persona una prisión provisional, porque estás poniendo una pena de banquillo. Porque contra eso existe un recurso ante el cotidial. Después existe un recurso ante los derechos humanos. Tiene 5 mil recursos. Has dicho lo que debías y tenías que decir. Pero hasta tú mismo te has reído. Con lo cual, vamos a poner votos suspensivos. No, no son recursos jurisdiccionales. No son recursos jurisdiccionales. Avanzamos, compañeros. Nos vamos a esas negociaciones. Por cierto, en estos últimos dos días ya tenían lugar la ronda de consultas de los diferentes líderes con su majestad el rey Felipe VI. De hecho, en las horas de grabación de este programa están llevándose a cabo, teniendo lugar, las últimas. En pocas horas tendremos algunas conclusiones. Pero sí es cierto que durante toda la semana ha habido apuntes. Ya hablábamos en el programa anterior de la situación clave de Madrid. Si os parece, nos vamos a la capital y empezamos por ahí. Como Carmena, en principio, daba su situación como derrota. Posteriormente, vimos un atisbo ahí de esperanza que, según muchos analistas, se diluye en las últimas horas. Podemos afirmar que la capital y la comunidad madrileña van a estar de nuevo gobernadas por el Partido Popular, continuarán en la comunidad y recuperarán el ayuntamiento. Claro que aquí empiezan las famosas líneas rojas. Por parte de Ciudadanos, persiste el no a Vox. Por parte de Vox, existe también la intencionalidad de llegar a sentarse en una mesa de negociación. Es decir, descartan el pacto a la andaluza. ¿Qué va a ocurrir? O ceden unos, ceden los otros, o Carmena vuelve al ayuntamiento. Esa es la realidad, por empezar por el consistorio. Yo creo, por empezar por aquí, creo que el PP va a negociar cualquier cosa con tal de quedarse con Madrid. Y no le importará ceder Castilla-León a Ciudadanos, y Murcia, si me apuras, y algunos otros territorios, con tal de quedarse con el único poder simbólico que le va a quedar al Partido Popular en estos momentos, que es la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. El PP ha afirmado además que es así, que cualquier cosa menos perder Madrid. Pero a cualquier precio, incluso Villacís. A cualquier precio. Incluido Villacís. Yo creo que el PP va a jugar a tener el ayuntamiento, que es muy simbólico, y a tener la Comunidad de Madrid. Y todo lo demás soy consciente de que lo puede dar a quien sea. Le da igual hasta que fuera Vox presidente de una comunidad. Vox no puede ser porque no tiene. Bueno, Vox, por cierto, Vox ha dado... Porque no tiene números, no le dan números para ser presidente de ningún sitio. Bueno, Vox, y esto es importante, se ha puesto firme, incluso llega a amenazar con el pacto de Andalucía, si no se sientan al menos a hablar con ellos de cara a los próximos pactos. Eso es boquilla, porque Vox sabe que para tener financiación necesita estar en los sitios. Entonces, en la oposición... Por eso no le sirve un pacto a la andaluza. El pacto de Andalucía se tiene mucho frío y él, aunque no esté dentro del gobierno, sí necesita estar apoyando al que esté en el poder porque vive mucho más carácter. Si no entra en coalición, ¿no? Ha presentado una enmienda a la totalidad a los presupuestos... Bueno, eso es teatro. Bueno, vale, todo es boquilla, teatro, pero vamos a ver cómo se van avanzando las cosas. Vox no se puede permitir el lujo de ser un mero perrito faldero porque entonces desaparecen las siguientes elecciones. Entonces, tiene que, en primer lugar, que enseñar sus dientes. Pero es que, en segundo lugar, es que es una cuestión de pura lógica. Ellos tenían un programa, han tenido un respaldo popular, la derecha tradicional, liberal, y el centro-derecha de Ciudadanos no tienen suficiente fuerza y yo quiero hacer valer mis cartas. Eso lo hacen todos. Lo hacen incluso los que Ciudadanos. No lo han hecho todos y les ha ido mal. Por ejemplo, Podemos, en algunas comunidades donde se introdujo en el poder no hizo valer la fuerza que tenía y así le ha ido, que ha desaparecido. Estoy de acuerdo que Vox se haga ver y quiera que la gente vea que está ahí haciendo cosas porque si no pierde la credibilidad de la gente. Es que si no, al final termina votando el Partido Popular. Si resulta que Vox, cuando llega a una institución, se queda paralizada para que el Partido Popular haga lo que considere que tiene que hacer, pues para eso vota el Partido Popular. Es necesario que Vox tenga una voz. Y yo creo que la enmienda de totalidad en el Parlamento Andaluz es una jugada que viene a poner de relieve, que no está dispuesto a consentir que en todas estas negociaciones de ayuntamientos, de comunidades autónomas, ellos vayan a quedar marginados. De dos maneras, Vox puede tener voz de dos formas. Bien entrando en coalición de gobierno, como parece que apuntan, o con acuerdos programáticos. Es decir, no directamente puede haber ahí también una serie de condiciones en la mesa. En los acuerdos que se firmaron en Andalucía entre Vox y el Partido Popular, Vox quedaba desdibujado. Esos acuerdos no tenían nada que ver con su propio programa. Lo que pasa es que a lo mejor para Vox era necesario que la gente viera... Sacó adelante algunas medidas, pero no tantas como las que propuso. La gente tenía que ver que a Susana Díaz había que sacarla, porque el electorado de derechas, de centro derecha, todo el mundo estaba pidiendo que Susana Díaz se moviera de la silla y, bueno, pues se vio la necesidad de decir, bueno, pues venga, que se mueva de la silla como sea. Y lo que vino a acordar con el Partido Popular es nada y menos. Pero ahora no. Ahora tienen que aprobarse los presupuestos generales y ha dicho que no. Y se van a quedar con los presupuestos de Susana Díaz y el Partido Popular y Ciudadanos del Nana. Hay un problema, porque no van a poder desarrollar lo que ellos consideran. Por tanto, si usted quiere mi apoyo, en algo me tiene que reconocer. Es que eso es normal. Y eso ocurre. Allí como ocurrirá en Madrid, que en Madrid es muy necesaria. Hay otras comunidades autónomas donde el apoyo de Vox es muy relativo porque se pueden tener mayorías suficientes para sacar adelante, por ejemplo, un ayuntamiento. Pero lo que no puede hacer Vox el Partido Popular es obviar a Vox en Madrid, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad autónoma. Nos pide la palabra César, pero para que no digas que siempre te dejo para el final y con poco tiempo, porque me veo obligada a cortarte. Esto se llama Cebar y tiene un resultado estupendo. Nos vamos a publicidad y en unos minutos continuamos el tema y lo retomamos contigo. Hasta ahora. César, situación en Madrid, negociaciones. Parece que Carmena ya finalmente dice adiós a la alcaldía, ¿o no? Yo estoy seguro que sí. Carmena no tiene que ser alcaldesa de Madrid. Ha sido la peor alcaldesa de Madrid con diferencia desde la democracia. Desde el principio de la democracia, lo peor. Si llegas a vivir en Madrid. No, 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 no vivo, pero lo sufro porque voy a trabajar mucho en Madrid y resulta que no te... Es inamovible Madrid, o sea, es un desastre auténtico, ¿no? Si hablamos de detalles, pues no sé, no puedes entrar con el coche al centro de Madrid, no puedes aparcar al centro de Madrid, está lleno de venta ilegal por Madrid, o sea, la venta ilegal, que es un delito realmente, pues lo tenemos en Madrid como si fuera una... en Chack y en Toledo, o sea, bestial. Por lo tanto, Carmena lo que tiene que hacer es ir a su casa ya, luego que ya la mujer tiene derecho a jubilarse y a quedarse en su casa y bueno, pues tranquilita, con tranquilidad. ¿Por qué? Pues porque los madrileños han decidido eso, ha ganado el centro derecha, la unión de los partidos del centro derecha, han ganado y consiguen que Carmena se vaya a la calle. Y en este juego de cartas hay un partido nuevo que se llama Vox, que es un partido que ha pasado de tener cero a tener 600 concejales en toda España y entre ellos en Madrid. Sí, sí, 600. 578 creo que son los que sí, ¿vale? En toda España. Es un partido que viene a quedarse. Es un partido que defiende lo que dijo en el programa. Habéis hablado antes, José María, de Andalucía. En Andalucía, lógicamente, defiende unas cuestiones, no entra en el gobierno, pero apoya la salida de Susana. ¿Por qué? Porque ahí solamente tiene 12 diputados en Andalucía, 12 diputados y ni un solo concejal en ninguna de España. No tiene nada, no tiene fuerza política. Pero ahora sí que la tiene. Y es un partido que encima ha tenido la suerte, o la gran suerte, de que antes que él apareció otro partido de ultraizquierda, que es Podemos, y que en cuestión de cuatro años ha destruido 70 diputados que tenía. Se ha quedado 50, ha perdido 20. 20 diputados. Y miles y miles de concejales en todas las partes. Luego vamos a ello, César, porque además es muy importante lo que reseñas y lo vamos a tocar en un apartado para ver el futuro de Podemos si es que existe. Sentándose en Madrid. En Madrid, Vox tiene tanto derecho a opinar y a exigir como ciudadanos. Por cierto, en Madrid, César, esta candidatura, vamos a denominarla así, de Más Madrid, ahora encabezada por Carmen Ayer Rejón, apelan al respeto para gobernar la lista más votada. Pero claro, la memoria es corta, porque recordemos que Esperanza Aguirre en su momento lista más votada... Me has pisado lo que iba a decir, o sea, el tema de la lista más votada hace cuatro años gana Esperanza Aguirre, se junta el PSOE con Carmena, con todos los tos de Podemos, toda la otra izquierda española comunista para quitar a Esperanza. Pero es que Esperanza en un gesto de política le cede el ayuntamiento, le intenta ceder el ayuntamiento al famoso Carmona. ¿Era Carmona? Sí. Y este señor no lo... El PSOE le prohíbe acogerlo, el PSOE cúpula, porque él lo hubiera acogido con un gustazo. Ni siquiera intentó, de hecho, la negociación. Pues a esto vamos, ¿por qué? Pues porque cuando la izquierda hace un gesto político contrario a lo que todo el mundo opina, se echa encima. Y cuando es el Partido Popular el que intenta, o Ciudadanos, o llámalo Vox, lo que tú quieras, intenta hacer el gobierno, sale la izquierda con todas las medios de comunicación, con toda la prensa, con todas las radios, diciendo que hay que defender la lista más votada. Pero eso es penoso, la verdad. Antonio. De todas formas, llevas razón en eso de que hay que escuchar a todo el mundo. Y todo el mundo, todos los partidos que están en política y han sacado diputados o concejales son constitucionales, y tan constitucionales Bildu, como es Vox. Es una diferencia muy grande. Que Bildu defendía a los etarras, asesinos de policía, políticos, guardias civiles. Tú no entras, pero yo entro. Son sus contenidos. Es que estás comparando a ellos con un gitario. Desde un punto de vista formal, es evidentemente que todo es porque cumple con las normas que desde la Constitución hasta el último de los reglamentos le permiten ser legales. Pero, un partido defiende la Constitución o lo que vienen a ser los elementos de la Constitución y otros, como por ejemplo Bildu, la que les socavar al transnucimiento. Hay una diferencia brutal. Cumple los requisitos constitucionales para conformarse como partido, no luego las premisas constitucionales. El partido legal español respeta tanto a Bildu como a... Pero no digas que es un partido constitucional porque eso no es cierto. No, oye. No, es un partido anticonstitucional. Ahora, legalmente... Porque la Constitución no está fuera de... Vamos a hacer una cosa. Ejemplarizamos esta reflexión, Antonio, pero concluye. Con respecto a lo de Madrid, quiero decir, que a vos tendrán que hablar con él, quien quiera hablar con él. Pero... Todos tienen que hablar con él. El eje de Madrid, cuando dice, no, es que la derecha ha votado masivamente a una opción de derecha. No es cierto. Ciudadanos es un partido que casi se define socialdemócrata. Sí, seguro. Ahí tiene razón. Es un partido más de centroizquierda, independientemente que ahora en las negociaciones por aquello de alcanzar el poder se una a unos y a otros no sé a quién. pero es el partido que debe definirse porque está muy definido los de Rejón-Carmena o los de Gabilondo y más Madrid están muy definidos que es la izquierda. Y Ciudadanos está indefinido. Toda la razón. Toda la objetividad de estas negociaciones va a ser como Ciudadanos de una vez por todas se defina como partido. Si es el Ciudadanos de Andalucía del Trifachito o es el Ciudadanos socialdemócrata que es el que anda buscando a Pedro Sánchez. A ver, compañeros, la reflexión que estáis planteando creo que se ejemplariza de la mejor forma si nos vamos a Cataluña. ¿Recordáis cómo en el programa anterior y además con ayuda y apoyo de nuestros gráficos analizábamos las posibles formaciones por cierto de A4 y A5? Estamos hablando de cuatripartitos, quimpartitos porque ni siquiera coaliciones de tres sumaban lo suficiente pero aquí la dificultad que casi es un rompecabezas es poder sumar aritméticamente cualquiera de esas opciones creyendo, trasvasando esas líneas rojas, esos vetos que todos han puesto a todos. Ese es el problema que de las más de seis opciones que nos salían y que vimos en el programa anterior a día de hoy ninguna es viable. Por tanto Ada Colau va a revalidar finalmente podemos intuir ese gesto de generosidad de ciudadanos en Cataluña y en Barcelona como un paso adelante para conseguir un gobierno sin Bildu y sin los partidos independentistas ¿el PSC tendrá algo que decir y algún peso específico en todo esto? Yo creo que no estamos acostumbrados a lo que es la democracia pura es decir en el sentido de que el que existan distintas pluralidades de partidos no son como tú dices anticonstitucionales que serían anteriores podrían ser inconstitucionales nunca anticonstitucionales No, no cuestionamos eso pero perdón Mateo Ignacio si es cierto que no podemos negar la dificultad de una estabilidad de gobierno cuando hablamos de cinco fuerzas políticas estamos acostumbrados igual que en Europa en Europa existe el bipartidismo es decir es que lo que ocurre en España no ocurre ahora mismo en ningún sitio ha pasado en Grecia ha pasado en Italia pero al final las aguas siempre vuelven a tornar a su mismo sitio para mí ahora mismo el tema de las negociaciones que están haciendo pues hombre me choca por una parte lo que antes te estoy diciendo es decir si estamos hablando en su día de que tenemos que aceptar la lista más votada bueno pues vamos a aceptar la lista más votada si estamos diciendo no es que en su momento el partido socialista en la generosidad que hizo esto voy a repetir es que como decía Antonio Ciudadanos es un pollo sin cabeza no sabemos dónde están no sabemos dónde están no sabemos si es liberal vamos a recordar el escenario que antes repasábamos ahí tienen los resultados en el Ayuntamiento de Barcelona 10 serían los representantes para Esquerra Republicana 6 para Ciudadanos Junts per Cataluña 5 el PSC con 8 tiene un poder importante Barcelona en común 10 Partido Popular casi una representación residual de dos concejales no tenemos ahora mismo reflejados o reflejadas esas alternativas pero seguro que ustedes recordarán que eran hasta 6 repito las posibilidades desde el punto de vista de suma aritmética las que nos salen para una posible formación pero solo desde el punto de vista matemático porque los acuerdos parecen imposibles ante el resultado de Barcelona y ante los agorreros que tenemos periodísticos aunque César ponga de manifiesto que la prensa es del Partido Socialista la prensa que yo sepa es más de derecha que el palo de la bandera ¿dónde? claro, sí en España ABC es de derecha las ratones perdón un momentín estoy hablando no me interrumpo pero esto por alusión directa por alusión directa llevas conmigo muchos años bien sabes que no es así Ignacio no y perdón y en Cataluña no es ni de derechas ni de izquierdas es TV3 de la Generalitat no hay más hay una cuestión es decir yo creo que ahora mismo lo que el Partido Socialista no vamos a apoyar al Partido Independentista nunca se ha hecho ningún tipo de acuerdo ni firmado ni pactado cierto pero os dejáis apoyar por ellos siempre hemos dicho que los partidos tienen que respetar la constitución y tienen que respetar la legalidad el Partido Esquerra Republicana lógicamente está dando saltos como un canguro que no sabemos dónde está porque dice blanco me dice negro es decir son partidos sin definición por tanto descartas descartas de manera manifiesta y explícita cualquier acuerdo con Esquerra Republicana Esquerra Republicana por parte del Partido Socialista por mi opinión y la opinión de muchísimos compañeros estamos ahí no vamos a pactar con el partido de Esquerra Republicana bien quitamos 10 quitamos 10 podemos pactar ¿cómo llegamos a los 41? pues hombre 41 tenemos que llegar a la mitad común con el partido y con el partido ciudadanos en el caso juntos y tal pueden participar en ellos es decir si es que lo tenemos igual que hemos hecho en Valencia con Compromís con la ULTA es decir es que tampoco hay que regalarse la vestidura nosotros hemos gobernado con ellos y se ha llevado en Valencia hemos revalidado otra vez la propia comunidad valenciana y no ha pasado nada y en Cataluña en Barcelona nosotros apoyamos en su día el PSD apoyamos un día a la alcaldesa lo que pasaba en su momento como se metió con el partido de Esquerra Republicana no nos interesa con esta gente no nos interesa porque va en contra de nuestros ideales y nuestros propios valores nosotros queremos respetar lo que está demandando los ciudadanos y los ciudadanos hoy no quieren independencia y como tal no pueden partar con un partido o coaligar con un partido el cual va en contra de lo que nosotros estamos predicando y nosotros queremos dar ejemplos no sabes lo que nos alegra escucharte de ahí que el resultado de estas generales el ciudadano español y el pueblo que es soberano ha dicho apoyo al partido socialista más que al partido popular ese es el resultado damos el salto por la lucha contra los independentistas yo no tengo mi duda yo eso no creo yo creo que hay una altura dentro de la población española que está pidiendo un poco de estabilidad pero sobre todo la izquierda lo que hay una altura es con Podemos que es un partido así sí que es un pollo sin cabeza y no se sabe muy bien para dónde va por lo que el votante del partido socialista ha vuelto nuevamente al partido socialista después de haber tenido ahí un cierto periodo de poderita pero eso lo analizamos en el plano nacional porque además cuando nos detengamos en la evolución de Podemos creo que vamos a entender algunas claves de lo que está pasando con el equipo de Iglesias y por ende con el partido socialista precisamente nos vamos al ámbito generalista damos por hecha ya la investidura de Pedro Sánchez pero en solitario por mucho que él apele a un gobierno monocolor sabemos que es inviable vamos a ver una imagen compañeros vamos a poner ese primer pantallazo en torno a una encuesta que ha publicado esta semana NC Report para la razón una encuesta post electoral que trata de analizar si los votantes del partido socialista quieren o no a Iglesias en la Moncloa sabemos que de momento el equipo de Pablo Iglesias sigue siendo si no determinante clave para la formación de un gobierno es cierto que la llave continúa en manos de Rivera y de Ciudadanos pero con ellos ya avanzaríais lo suficiente como para poder aproximaros a esa investidura nacional ha sido muy concreto y además yo te agradezco la generosidad y la valentía de pronunciarte con tanta rotundidad en el caso de Barcelona en cuanto al gobierno nacional ¿eres capaz también de decir sí o no a Podemos y a Pablo Iglesias? el pacto natural del partido socialista es con la izquierda y la izquierda es Podemos pero voy a repetir hemos dicho desde el primer momento que podemos gobernar solos no vamos a buscar coaliciones lo hemos dicho por activos pero ya de momento estamos esperando para gobernar hay que ser investidos y solos no vais a ser investidos luego por menos abstenciones hay que pactar en segunda ronda podemos salir investidos eso nada vamos a tener mayoría bueno también sabes que luego el gobierno que puede derivarse de esa posibilidad es estéril absoluto lo que ha dicho nuestro secretario general y lo que ha dicho nuestro presidente en funciones es que en un principio no va a haber ningún tipo de coaliciones con ningún partido sin embargo no va a haber coaliciones sin embargo estáis bailando con ciudadanos que pueden entrar independientes en el gobierno pero eso no significa que ciudadanos vamos si ciudadanos mañana os dice adelante en coalición ¿le vais a decir que no? ¿que vais solos? no yo voy a repetir es que el tema de ciudadanos es que es muy complejo estoy de acuerdo contigo y ni ellos saben lo que van a hacer pero en ese supuesto ¿vais a decir no a ciudadanos? y a un gobierno mayoritario en coalición es que como ciudadanos ha habido una campaña de confrontación y de enfrentamiento y de desahuciarnos de todo diciendo en contra de Sánchez en contra de Sánchez es que tiene una mentalidad presidencialista que esto es un partido popular esto es un partido generalizado esto es un partido de todos los ciudadanos es decir es que vuelvo a decir que nuestro partido no es presidencialista nuestro partido es un partido de militantes es un partido que está conformado con todo el espectro social de muchísimos ciudadanos y ciudadanas a mí lo que me está diciendo es que no vuelvo a decir yo sería la opinión de no coaligar con ciudadanos para mí y vamos a ver esa coherencia porque en el caso de PSOE-Podemos no fuisteis muy congruentes en cuanto a lo que afirmasteis en lo que posteriormente se concretó en los acuerdos nosotros hemos tenido una mala experiencia que fue las primeras elecciones cuando el partido Podemos no nos votó y tuvimos que ir a una segunda selección que lo tenía que haber hecho no sé es decir por cierto se descartan las segundas elecciones porque tenéis justo el número de escaños que tenía Mariano Rajoy cuando tuvo que ir a esa segunda cita electoral yo espero que no volvamos otra vez a pasar por esa situación fundamentalmente por todos los ciudadanos pero la descartáis porque además todas las encuestas coinciden en que el partido socialista se vería aún más reforzado es decir que tendría un resultado demoledor no es una cuestión a descartar y si se da esa situación pues tenemos que convocar otras elecciones generales ¿y utilizarlas como una medida de presión de cara a esos acuerdos? no en ningún momento es decir solamente someteríamos otra vez a la voluntad de la soberanía popular a efecto de decir mirar no podemos llegar a ningún tipo de acuerdo ni a ligar con nadie porque no cumple nuestro programa no cumple lo que hemos tenido la mayoría que estamos representando que hemos dicho esto no es programa en nueve meses de gobierno hemos hecho más que en ocho años del partido popular ahí está la gestión la gestión que hemos hecho tanto económica como política y social a ver compañeros esto se pone emocionante ahí lo tienes ahí lo tienes ahí lo tienes a nivel internacional se ha reconocido un prestigio de España que estamos completamente desahuciados pero tú crees que es atribuible a los últimos diez meses a los últimos nueve meses se ha gobernado en minoría llevando a cabo una reestructuración a través del Estado en el sentido eso sí es cierto no, no, sí, sí perdonad sí, sí, sí se ha gobernado en minoría a base de decreto en los bienes sociales eso no se le puede negar eso no es más que cuestionable un gobierno de decreto es muy cuestionable no nos desviemos venga, todos hacemos una ronda pero pactos nacionales desde un punto de vista de política internacional lo único que ha hecho Sánchez es estar viajando por medio mundo pero que haya sacado un solo contrato que pudiera ser de interés para España no te estoy diciendo ya alianzas o expectativas no, un mero contrato que viene a la industria española a servirle para algo cero eso desde un punto de vista de política internacional desde un punto de vista económico que es lo que ha hecho si ha estado viviendo de los presupuestos que fueron aprobados en los tiempos del Partido Popular si se ha seguido la misma política económica desde un punto de vista económico pero si luego te vas a un punto de vista social se ha cambiado la ley de reforma laboral se han hecho parcheos o sea, el decir que en ocho meses se ha hecho más Sánchez que el gobierno de Rajoy en los ocho años o siete años que estuvo al frente del gobierno eso es, amigo mío algo a carente de fundamento por utilizar palabras suaves porque podrían ser palabras un poco más que tú me digas ahora mismo que se le abra una oportunidad al Partido Socialista para hacer un cambio eso ya no te lo niego y es posible que además pueda conseguir una cierta adhesión porque hay un fraccionamiento de los partidos de centro-derecha o de derecha o como se quieran denominar y una caída libre de Podemos es posible que al Partido Socialista todo esto le termine beneficiando pero hombre mirar hacia atrás a lo que ha hecho Sánchez en estos ocho meses que lo único que estaba haciendo es pasearse el palmito incluso utilizar recursos propios del Estado para cuestiones que eran suyas particulares a mí me parece que es un poco fuerte Yo diciendo por completo José Pedro que acaba de manifestar tenemos un hecho puntual por ejemplo el salario ministerial lo hemos subido a 900 euros hemos recuperado la independencia que no te voy a decir ha habido un montón de medidas sociales y con respecto a lo que estás diciendo pero si el Banco de España se ha tirado las orejas pero tú sabes lo que ha dicho el Banco de España se le ha llamado a decir la ministra del Trabajo le ha llamado a decir ¿qué está usted diciendo? ¿qué es lo que está diciendo la ministra del Trabajo? ¿qué está usted diciendo? ¿está visto lo que ha dicho la Comunidad Europea que hemos reducido el déficit dentro de la Comunidad Europea reconocido por la Comunidad Europea? por las medidas económicas que ha llevado a cabo el partido de ETA en estos nueve meses el Banco de España lo que es inaudito que el Banco de España esté protegiendo unos intereses particulares cuando son los intereses de la gran marca no respeta ni respeta ni protege los intereses de todos los españoles porque no debe ser el Banco de España debe ser el Banco de unos pocos porque uno es de todos los españoles esa es la crítica que tiene que hacer el Banco de España no te voy a negar no te voy a negar que el Banco de España en orden en orden silencio si lo que se ha dicho no que era una vez más social económica silencio en orden si habláis a la vez no se os escucha ninguno silencio por turnos ¿has concluido Ignacio? réplica pero centrándonos en el tema en el Banco de España si yo estoy de acuerdo con que el Banco de España representa unos poquitos pero entre esos poquitos que está representando está la clase política donde está el Partido Socialista no está representando el Partido Socialista los intereses de los españoles José María queda claro nos pide silencio y el Banco de España está protegiendo sus intereses partidistas queda claro queda claro el matiz Ignacio pide la palabra Antonio por favor el Banco de España es muy de la cópula de la cópula o de la cúpula porque a los ciudadanos nos copula un poco yo estaba estaba en lo de los pactos estos del PSOE con Ciudadanos de la encuesta de la razón pero antes hubo una del CIS donde se preguntó a los ciudadanos y decían que preferían un pacto con Podemos es decir un pacto de izquierdas como dice dice Nacho que hay una contradicción entre esas dos encuestas en cualquier caso en cualquier caso si Sánchez decidiera un pacto con Ciudadanos entiendo que nos lo hará saber a la militancia para poder votarlo y ahí yo recuerdo el día de las elecciones que había allí la manifestación de Ferraz que decía con Rivera no con Rivera no no sé cómo se resolvería esa contradicción pues que no va a haber votación pues ya te lo digo no va a haber votación de la base militante del PSOE bueno no dejamos no dejamos de no dejamos de analizar la posición de Ciudadanos no en vano ostenta la llave de la mayor parte de los gobiernos tanto a nivel municipal autonómico incluso determinante en el plano nacional y hablábamos también de esas líneas rojas de esos vetos bueno pues las posturas se flexibilizan no podía ser de otra manera puesto que también los plazos en el caso de los ayuntamientos están llegando a fin quedan 10 días para conformar los diferentes consistorios parece que Ciudadanos ha decidido levantar un poquito la mano en cuanto a su postura respecto a Vox bueno parece que no se niegan a aparecer en la foto pero todavía persisten en no negociar a ver si Ciudadanos mira estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho hoy estoy de acuerdo en una cosa nada más y ha dicho que Ciudadanos es una veleta y es verdad Ciudadanos no tiene está en una posición muy delicada porque si se va hacia la izquierda está el PSOE y se lo come y si se va hacia la derecha está el PP y se lo come y ahora está Vox también que se va a comer al PP y a Ciudadanos como se descuiden entonces está clarísimo que Ciudadanos tiene que jugar un poquito un papel primero dice que no radicalmente a Pedro Sánchez le dice que para nada ya está abriendo un poquito la puerta le dice que no a Vox pero ¿por qué? porque realmente Ciudadanos bueno no tiene no tiene un yo creo me puedo equivocar pero yo creo que no tiene futuro o sea es un partido que no tiene mucho futuro empezó en Cataluña se exhibió se vino un poquito arriba se vino para Madrid de hecho todos los buenos candidatos que tenía Ciudadanos en Cataluña se han venido a Madrid Cataluña la han perdido ahí hay las encuestas y las últimas ya que aludes a ellas y seguimos el análisis contigo César vean la imagen que nos acompaña en nuestros monitores porque esa es la preferencia de los españoles Ciudadanos no se decanta pero los Ciudadanos parece tener claro que prefieren que ellos el equipo de Rivera formen la coalición con el gobierno en un 32% con Unidas ¿es ahora Unidas? Unidas Podemos hemos cambiado de género ahora el 27,50% el resto de los partidos ya ven que recibe un apoyo muy minoritario luego los españoles parece que tienen claro que prefieren al equipo los españoles lo que no quieren es Venezuela en España lo que no quieren es comunistas en el gobierno lo que no quieren es que se destruya todo lo que se ha creado durante más de 40 años de democracia en España antes decías una cosa que decías que España realmente tenemos 40 y pocos años de democracia estamos aprendiendo estamos aprendiendo a tener la posibilidad a tener la posibilidad de tener más partidos más de uno o dos como siempre que yo soy de los que opino que después de todo este revuelo al final no sé si dentro de dos legislaturas tres legislaturas o tal borrar otra vez el bipartidismo pero en España lo que había que hacer es cambiar la ley electoral si cambiamos la ley electoral había que conseguir que un voto fuese el mismo valor de un voto en Castilla y la Mancha o en Toledo como en Vascongadas igualito y luego la segunda vuelta que es lo más sencillo así al final se van a presentar los dos partidos o los dos frentes que merezcan la pena y la gente apoyará pero vuelvo a la encuesta y termino la gente quiera con Ciudadanos porque no quieren comunistas y Ciudadanos quiera eso no pues como bien decía Antonio es socialdemócrata un poco más más tranquilo pero meterte en un partido Vox que hace bien poquito hace cuestión de cuatro años pedía ministerios llamarlo mejores interior no se preocupó Vox no Unidas Podemos Unidas Podemos por supuesto Vox hace cuatro años ni siquiera existía que por eso no existía llámalo como quiera se presentó a las elecciones pero no valía no consiguió nada pero ahora sí y por eso es por lo que hay que contar con ellos y una cosa que no puede hacer el señor Sánchez es ni siquiera saludar al señor Abascal porque si el señor Sánchez es presidente de todos los españoles Abascal es español no solamente español sino que además fue perseguido y azotado y abofeteado por la izquierda radical etarra asesina del país vasco y eso está en las hemerotecas Nacho y yo no me voy a creer ni que tú pienses lo contrario ni que Antonio piense que Vox es comparado a Bildu porque no lo mismo Ortega Lara que estuvo 575 días en un zulo que ahora está militando en Vox no lo mismo Ortega Lara que el asesino de Otegi que mataba o el asesino de estos que se quedan a la calle cerramos contigo el tema pero tiene que ser una brevedad absoluta estamos fuera de tiempo José María provocar un poquitudo como no va a poder replicar se lo van a tener que tragar uno ¿qué demonios de bipartidismo ha habido aquí en España si hemos vivido secuestrados por los independentistas tanto el Partido Popular como el Partido Socialista iban corriendo a ver si sacaban alguna migaja para ellos a costa de España y así estamos viviendo lo que estamos viviendo ahora mismo porque durante 40 años nos han tenido a todos acogotados y nos hemos dejado acogotar que eso es lo más grave y luego lo segundo ¿qué bipartidismo vamos a añorar cuando la corrupción que ha venido aquí en España es precisamente porque se iban alternando dos partidos donde abrían el cajón veía eso hay una porquería enorme por no utilizar otra palabra y volvían a cerrar y se cubrían las espaldas unos a otros si no iba a ser por acusaciones populares si no iba a ser por la fiscalía aquí no se destapa absolutamente nada lo que ha habido hasta ahora mismo eso tiene que ser enterrado vamos a ver qué es lo que se puede sacar en un futuro pero España ha llegado un momento en el cual o tiene un cambio profundo o aquí desaparecemos en cuestión de una generación a la vuelta de publicidad nuestro repaso económico analizaremos el caso puntual de Podemos y otras noticias importantes que tienen que ver como no porque no va a quedarse fuera del programa del Partido Socialista la exhumación o no del general Franco hablaremos también del caso de los seres que tú señalabas y que creo que es muy importante al menos nosotros no vamos a permitir que se quede en los cajones ni que nadie lo oculte debajo de la mesa todo esto a la vuelta datos de desempleo el paro cae en más de 84.000 personas concretamente 84.075 durante el mes de mayo pero se frena eso sí la contratación fija y los autónomos el anterior recuento era más positivo compañeros porque a la par que restábamos desempleados en las listas del paro es cierto que también mejoraban los contratos y aumentaban las contrataciones fijas ahora parece que de nuevo tenemos que plantearnos si esa calidad de empleo es la deseable o no compañeros si quieres César que tú lidias día a día con esta realidad ¿qué percepción tienes tú? Bueno vamos a ver la noticia es estupenda cada vez que disminuye el desempleo y aumenta la aflicción a las obras sociales es una idea estupendísima y yo me alegro con locura y me alegro con locura porque lo único o mejor dicho como el PSOE con Sánchez no ha tocado nada de política social en España desde que estaba Rajoy pues con esa reforma laboral de marzo del 2012 llegan estos frutos por lo tanto lo que tiene que hacer el señor Sánchez es no tocar nada que lo deje como está que se haga el tonto o que se haga lo que quiera y que se quede quietecito y que siga la cosa como está porque los datos son muy buenos ha tocado el salario mínimo le ha aumentado a 900 euros eso evidentemente tendrá su su repercusión económica su repercusión económica sí porque el salario mínimo es un tema delicado y lo veremos lo veremos dentro de cuánto de 4 o 5 meses pues seguramente porque eso no hay eso no hay quien lo soporte o sea la subida de un 45% de golpe del salario mínimo porque por decretazo de un gobierno no es admisible cuando no ha sido negociado con la patronal ni con los sindicatos ni con los trabajadores ni con las empresas es inviable pero bueno al dato que estamos hablando del paro yo tengo que decir que estoy contento me gusta pero sobre todo tengo que decir que me gusta porque la política laboral es la que tenía el señor Rajoy con la reforma laboral que es la que ha permitido que los empresarios antes de llegar a la opción del despido podamos negociar con el trabajador y el trabajar con el empresario sin duda es muy positiva además desde el punto de vista comparativo porque siempre decimos que estos datos descontextualizados pierden sin duda mucha relevancia pero si los ponemos en relación con los obtenidos en mismos periodos de etapas anteriores llegamos a una comparativa más que optimista y es que la creación de empleo ha dejado la menor cifra de desempleados de los últimos 10 años y la mayor de afiliados para un mes de mayo en cualquier caso tenemos más de 3 millones de parados que es más del doble de la media de nuestros compañeros los países europeos está bien la cifra ¿no? que baje el número de parados y está bien otra que me habéis citado y es que ha bajado en el número de mujeres que hay prácticamente se está empezando casi a igualar el número de las mujeres cotizantes que el de los hombres ¿no? y eso es es un índice muy interesante y una cuestión más el salario mínimo no ha influido negativamente para nada en los datos de contratación de como estamos viendo porque ya llevamos cinco meses de salario mínimo y los datos del paro están bajando y lo que no se puede es precarizar aún más y yo creo que el trabajo en España aunque haya más contratos más gente trabajando sigue siendo un trabajo muy precarizado de hecho en los aumentos últimos que ha habido los indefinidos como habéis dicho vosotros son una mínima expresión en el 90% siguen siendo trabajos temporales que es algo que en la nueva legislatura se debiera se debiera incidir en ello con una reforma laboral que quite precisamente las malas artes que daba al empresariado como tú dices la reforma laboral del PP pero como las artes es que no tienen idea de lo que estás diciendo macho o sea con todo mi respeto o sea ni idea pero bueno ya está para mí el dato por supuesto es no positivo super positivo y esto es una gestión política del Partido Socialista aunque tú bases o fundamentes en el tema pero mira lo más importante de todo es que tenemos que cambiar el modelo el modelo laboral es decir en España no existe modelo productivo tenemos modelo especulativo es decir el empresario no se ha concienciado de la realidad que es el trabajo es decir tan necesario es el trabajador como el empresario nunca el empresario tiene que suponer y el trabajador debe entender también igual que los sindicatos que no son reivindicaciones políticas son reivindicaciones sociales reivindicaciones de derechos creo que estos cuatro años de legislatura que nos quedan el Partido Socialista va a afrontar una reforma laboral desde la base desde el tronco en el cual debemos al tan necesario es el empresario como el trabajador y de ahí cuando tú has puesto el manifiesto es que el salario es el ministro empresarial vamos a subirlo a mil cien o a mil doscientos en su día cuando entramos a la comunidad europea subió la vida un sesenta por ciento un sesenta por ciento ¿quién va a poder pagar eso? ¿quién va a poder pagar eso? un momento por favor porque no lo ha pagado el gobierno me deja su momento por favor cuando nosotros entramos en la comunidad europea subió la vida un sesenta por ciento ¿sabes lo que le subió el trabajador? el IPC ¿sabes cuánto tuvimos que pagar los trabajadores los consumidores y todo el mundo? un sesenta por ciento más de nuestra vida si la barra de pan te varía en su momento diez pesetas cuando entramos en la comunidad de pan costaba setenta pesetas si un café te varía diez pesetas cuando entramos en la comunidad de pan costaba setenta pesetas vamos a cambiar ese concepto ese concepto especulativo el empresario igual que el trabajador tenemos que ir unidos ¿pero por qué demonizáis al empresario diciendo que el empresario quiere atoxigar y pisotear al trabajador que es mentira que los empresarios españoles los que yo conozco por lo menos son gente que genera empleo y genera riqueza y da un sueldo y da una suelda social y da un contrato y da una estabilidad y en mi casa por ejemplo tengo gente que lleva trabajando 20 años conmigo y los he casado se han casado sus hijos han hecho la comunión y son compañeros de trabajo no son empleados míos son compañeros de mi despacho y los hablo de tú a tú y de igual a igual por lo tanto dejar ya la izquierda de demonizar al empresario que es mentira pero que no que la demonización la expresión que tú pones de manifiesto yo estoy diciendo que tenemos que cambiar los conceptos que tiene el empresario y el trabajador como el trabajador del empresario que esto no es una explotación esto lo tenemos que recuperar todos estos derechos que se han cercenado durante el periodo de tiempo que ha gobernado el partido popular durante estos ocho años que es con respecto a la precariedad laboral es decir que es verdaderamente triste que hoy un trabajador no tenga seguridad en su trabajo el 1 de enero del 2019 partido socialista ¿vale? revoca los contratos de emprendedores los quita del medio porque estaban bonificados los quita del medio quita del medio la bonificación de los contratos en prácticas y así todo así todo crece en la generación de empleo ¿por qué? por las políticas anteriores no por la del PSOE la inercia económica que se llama por la inercia económica pero bueno vamos a ver en todo lo que estás poniendo de manifiesto influyen no solamente un vector influye muchísimo vector es decir es que el trabajo no solamente se centra al trabajo en sí sino todas las circunstancias que concurren a nuestro alrededor con el tema económico con el tema político con el tema social es decir económicamente hemos pasado de una situación que pasamos de una crisis estructural grandísima a nivel Europa con el tema de la globalización y que poco a poco eso repercutió de una manera muy importante en España y como tan importante como influyó como influyó pasamos del 12 al 20 por el 20 por el 20 por el 20 por el 20 políticamente hemos estado viviendo en una crisis institucional derivado de las políticas de las políticas realizadas por el Partido Popular ¿cuánto? si en España ha gobernado el PSOE más meses que el Partido Popular no sé qué estás diciendo el problema que tenemos ahora lo tendría la culpa Felipe González en el año 80 digo yo que fue presidente del gobierno o es que resulta que la política del Partido Popular en siete años es la culpable de que se genere empleo esa es la culpabilidad que tiene el Partido Popular y el Partido Estadista lleva diciendo que va a cambiar la reforma electoral la reforma laboral ya dos años y no cambia nada porque no sabe por dónde tirar para adelante lo único que ha hecho su avión es el salario minuto nacional yo te pregunto a ti si lo suben a 1.200 euros ¿quién lo va a pagar? porque es el empresario el que paga el salario y el que cotiza los que vamos a pagar somos los consumidores los que vamos a pagar somos los consumidores a ver si te enteras los consumidores vamos a abrir vamos a abrir el debate y mientras respiráis os relajáis y analizamos pero dando voz también Antonio a José María que nos lo pide venga sí te agradezco la alarma porque veía que no podía meter cuña en la discusión vamos a ver el hecho de que se pida que en las empresas vengan a trabajar los empresarios y los trabajadores a una a mí me parece una idea la más de positiva y además me sorprende mucho escuchártelo en tu boca porque eso mismo decía don Benito Mussolini exactamente lo mismo las magistraturas de trabajo aquí en España las desmontó el Partido Socialista la magistratura de trabajo de los años 60 de los años 70 no te creas tú que era tan sencillo poder despedir a alguien quien desmontó ese sistema tan proteccionista del trabajador fue precisamente los primeros gobiernos del Partido Socialista ahora tú estás reivindicando que al trabajador se le venga a proteger y a mí me parece eso la más de correcto claro que se le tiene que proteger escúchame 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 convenir unas condiciones eso de que se pueda prescindir ese contrato de trabajo como si no se hubiese escrito absolutamente nada y si hubiese prestado consentimiento no me parece correcto ahora bien vamos a Partido Socialista el Partido Socialista le afea al Partido Popular una serie de reformas que el propio Partido Socialista no ha sido capaz de tocar es que no teníamos es decir no tiene dinero suficiente para llevar a cabo esa modificación ya en su época ya se vino a liberalizar el mercado de trabajo y eso lo hizo el Partido Socialista y ahora mismo el Partido Socialista lo dice mucho de boquilla pero ya me gustaría a mí ver qué es lo que va a hacer realmente el Partido Socialista porque precisamente ese dinamismo dentro de la economía española es lo que ha permitido bajar del 25% al 15% y es donde yo quería llegar y ya termino con mi disertación a pesar de aumentar las políticas sociales es un fracaso absoluto pero absoluto tanto el gobierno de Zapatero Partido Socialista como los gobiernos de Rajoy mantener a España en esos niveles de paro que es como decía Antonio Iyan el doble de la media europea solamente nos sigue a Irrecia con un 12% pero es que Portugal tiene la mitad que nosotros eso es una auténtica vergüenza no son capaces ni unos ni otros de dinamizar el mercado laboral dinamizar no significa poder despedir a una persona cuando uno le da la gana sino que empiece a generarse una economía dentro de España que permita en primer lugar una economía productiva no especulativa eso es importantísimo y en segundo lugar un futuro una proyección el 15% de paro es una vergüenza llevamos 10 años en unas tasas económicas y laborales que son absolutamente inasumibles no es una cuestión de que se le eche la culpa al Partido Popular porque el Partido Socialista tiene que hacer una seria reflexión sobre sus propias políticas sociales pero hay un concepto más independientemente de los números de paro que se habla bastante poco y para mí es un concepto malo para España que es el de la productividad en España los índices de productividad son bastante bajos en comparación con los de cualquier trabajador europeo y eso genera que uno se conforme con salarios bajos y tal porque no sé si la picaresca entre comillas no quiero acusar sino que ese modelo de ser español nos lleve un poco a esas indolencias pero es un índice que se mide en economía el índice de la productividad y España si se quiere poner en uno de los primeros vagones del sistema económico europeo necesariamente tiene que trabajar en la línea de lograr una mejor productividad y en la línea de buscar trabajos que puedan ser indefinidos porque el sector servicios que es la máxima contratación que se produce en España es en el sector servicios no se puede crear un trabajo indefinido ¿por qué? pues porque en Semana Santa tenemos mucha contratación de camareros en el verano tres cuartos de lo mismo en las navidades grandes almacenes en la agricultura los temporeros de unas temporadas y de otras porque ahí habría que cuestionar el modelo productivo sector servicios se justifica el que haya trabajo temporal en que España es un país de sector servicios porque destruyó y no recompuso su estructura industrial que es lo que se debiera en lo que se debieran entrar los nuevos gobiernos en crear una estructura productiva que difiera un poco del modelo en el que estamos bueno pues sí vamos a hablar de crisis pero en este caso no económica y de hecho no en vano daremos algunas cifras anecdóticas refiriéndonos a Podemos ese apartado que venimos posponiendo durante todo el programa y que veo que vais a abordar con ganas crisis interna indiscutible de hecho Iglesias ha fulminado a Echenique como secretario de organización de Podemos tras ese debacle electoral reconocido además por el propio líder de la formación pero no ha sido el único movimiento porque el fichaje de el conocido el Rastas como Alberto Rodríguez que va a sustituir a Echenique en la secretaría de organización ha concedido el manejo del aparato a este diputado canario bueno estamos hablando ya de la al menos novena dimisión con respecto al equipo que formó que fundó Podemos desde esa primera fotografía de los diez componentes que aparecían en ella tan solo queda uno Pablo Iglesias seguimos hablando de un partido personalista de un líder pues casi dictatorial como muchos analizan y realmente esta reestructuración como ellos denominan dentro de la formación morada es la solución al resultado electoral que está pasando y sobre todo que va a pasar con Podemos compañeros estamos asistiendo al principio del fin del equipo de Iglesias no hombre yo no nunca me gusta hablar de un partido político a lo cual no pertenezco solo es precisamente la opinión generalizada precisamente cuando no perteneces puedes hablar con libertad y con objetividad yo dentro de mi partido suelo hablar con libertad y objetividad digamos lo que digamos esa es la libertad que tenemos en nuestro partido socialista tenemos esa libertad de pensamiento tenemos la catequesis yo con respecto al tema Podemos efectivamente bueno lo que decía son partidos populistas que nacen de un movimiento social y como tal se engendran en tres ideólogos o cuatro ideólogos pero que cuando rascas un poquito no hay una estructura política la crítica que nosotros hemos podido hacer o por lo menos yo he hecho o he escuchado es que para mí ha sido un partido como una secta como una familia aquí parecía Pablo Iglesias con Irene Montero les quedaba una situación de que eran cuatro los marutis de la moto se sentaban aquí decíamos hacer una asamblea nos han votado no sé cuánto votaban el botón que no sé si es verdad o no es verdad pero al menos ya han descartado ya han descartado adelantar esa asamblea ciudadana se supone que es un partido asambleario y la base precisamente es la elección popular todo era una asamblea a través de redes sociales ahora una asociación familiar muchos deciden a ellos como una asociación familiar claro y entonces antes de esta situación pues hombre yo creo que él se ha dado cuenta pues que lo que él en su día cogió esta bandera ideológica que era la izquierda y que iba a superar al partido el sorpaso del partido socialista pues claro tenía al califa tenía Anguita lo tenía allí como protector lo tenía allí como pensador pero que al final se han equivocado desde luego una imagen vale más que mil palabras no sé si vosotros habéis tenido ocasión de asistir a una publicación en una conocida red social por parte del propio Pablo Iglesias en el que se escenificaba de modo muy nostálgico una imagen de la serie infantil animada Heidi que creo que todos por generación conocemos en el que la protagonista Heidi despeñaba pues a la que entonces era su amiguita protagonista de la serie minusválida con la silla de ruedas por un acantilado realmente estamos hablando también de la precipitación de Podemos puede ser un augurio de lo que está pasando con el equipo porque humor aparte yo creo que podemos calificar este gesto de muchas formas para mí Gracia no tiene absolutamente ninguna aunque el propio Chenique ha respondido con ciertos tintes humorísticos no deja de ser una representación gráfica de lo que está ocurriendo con el equipo de Iglesias a ver lo de Podemos es un es una historia que de verdad mira el señor este Chenique de la silla de ruedas tiene una persona que le está que le da a su casa y le pagan negro no le tiene adulto en la suya social y habla de los derechos sociales de los trabajadores el señor Pablo Iglesias viene diciendo que se va a quedar en su piso de 60 metros cuadrados con su mujer con sus hijos con el pescadero con el panadero con el portero que conoce de siempre y el que roja la basura en cuanto puede se compra un chalé de 1.200.000 euros en la mejor zona de Madrid el otro el que ha nombrado ahora el rasta este que ha nombrado ahora quitando a Chenique es un señor que está condenado por pegar a la policía local en Tenerife bueno bueno o sea es una amalgama de como decía Nacho de tíos que se juntaron en una cena y que vamos a montar aquí un chiringuito con dinero que venía de Venezuela de Irán vamos a montar aquí una historia y vamos a empezar a funcionar y hacer una política y se aprovechan del famoso 15M se aprovechan del cabreo de la gente de la corrupción del PP de la corrupción del PSOE de la corrupción del sistema que había de los desahucios la colau llega a ser alcaldesa de Barcelona porque se ata un balcón con una cadena en contra de un desahucio y eso la gente lo vota al final ¿qué hay de verdad de ideología? ¿qué hay de verdad de política? ¿qué hay de verdad de algo ahí en esa formación? no hay absolutamente nada a modo casi anecdótico pero vamos a poner cifras exactas perdón un segundo porque es que me has dado el pie fenomenal César como siempre vamos a poner unas cifras que además compañeros míos me hacían llegar de manera muy actual hace poquitos minutos datos exactos de algunas alusiones que has hecho por ejemplo en cuanto a la crisis que tiene Pablo Iglesias que desde luego es de todo menos económica ya se ha podido contabilizar la hipoteca exacta cifrada en 540.000 euros de los cuales no sé cuántos meses hace que se solicitó ya tiene amortizado 64.000 claro que con una cuenta corriente que ahora mismo una de ellas también se ha encontrado con unos fondos en liquidez de 250.000 euros pues resulta bastante fácil pues eso lo que estaba lo que estaba intentando transmitir es que es un partido que no es partido o sea son el cabecilla que se tenía que haber ido a la calle cuando se compró la casa que el señor Echenique le hace una votación por internet con un botoncito y resulta que ahora se descubre o dicen por ahí que estaban apretando el botón siempre los mismos pum 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 para que saliera otra vez la defensa de este hombre que ahora le está pidiendo el electorado que haga cambios y lo que hace es que traiciona al más cercano que tiene que es el pobre Echenique y se le quita del medio coge al rasta porque es la segunda persona más votada en la vista alegre número 2 el de los pelos este del diputado el de Tenerife o sea ha perdido ha perdido en todos los ayuntamientos aquí en Castilla y La Mancha el desaparecido del Partido Comunista de Podemos o sea es una burbuja que no tiene ningún fundamento iban a dar el sorpaso al PSOE se encontraron que no podían con el PSOE es lógico un partido de ciento y pico años contra uno contra cuatro chavales que han estado asesorando al Gorila Rojo en Venezuela que han dejado el país de Venezuela totalmente arrasado pero mucha gente pensaba que iba a ser el sorpaso si te pasa lo que a vos vos es igual que podemos si ahora intervienes si vas a decir vos es lo que quieras pero es la realidad que vos es igual que podemos vos no es igual que podemos porque no 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 se aprovecha de que la situación de los españoles porque bien no se porque bien no se emigrante porque tiene derecho de las pateras que también tiene derecho a la palabra Antonio, la voy a escucharle son lo mismo son populistas son partidos residuales son residuales son por un día a ver Antonio lo bueno de intervenir al final es que puede recoger todos los argumentos yo no puedo ir argumento tras argumento revocando la suma de manifestaciones que es decir llamamos las imputaciones o afirmaciones por no llamar directamente tú puedes mentir el lujo de decir yo voy a estar en mi casa defiendo al trabajador y de pronto te compras un chalet de un millón y pico de pavos eso es ser un tío honrado, repetuoso con sus electorales entonces no me digáis no es cuestión de tener derecho es cuestión de ser coherente no, la coherencia es una cuestión conceptual sí, desde luego es la política muy teórica lo que no se puede decir es la sarta de mentiras que ha dicho César sobre Podemos unas personales y otras conceptuales Podemos es un partido que tendrá su crisis como la tiene el Partido Popular en este momento o es que el Partido Popular no está en crisis pero crees que se puede equiparar a un Partido Popular con Podemos Sí, como partidos me parecen que son hombre, como tradición historia, años, logros mira si se les puede comparar en unas cosas positivamente y en otras negativamente pues yo creo que a lo mejor es más comparable a un UPD a una Rosarie el Partido Popular lleva más tiempo pero como le conocemos mejor resulta que el Partido Popular es un partido corrupto y condenado por corrupción y Podemos el único partido condenado por corrupción es el PSOE no te olvides nunca no, no, es que dice nunca no, no entremos ahí no entremos ahí no entremos ahí no entremos ahí en todos los partidos hay en momentos determinados renovación de las cúpulas me supongo que tiene sus mecanismos para cambiar a Echenique de puesto y poner al diputado al diputado canario que tú has denigrado aquí no denigrado no, que yo lo digo que está en la prensa cuidado que a mí no me que no digo falsedades que está en la prensa no vengas aquí a hacerte ahora aquí todo el Congreso felicitó al diputado canario me pasa muy bien por su actitud y por una serie de cuestiones del Congreso Partido Popular incluido que me parece muy bien que este señor que este señor que tú dices que no le pongas como cuando se fue el diputado del PP de tantos años le aplaudió le dio la mano que si yo no yo no estoy metiendo con una persona que yo no estoy descalificando a nadie que la prensa dice que este señor está condenado pero como que está a ver te emplaza los dos y re si no respetáis la palabra no se os escucha la prensa ha dicho que el líder del Partido Popular le han regalado el título el máster y la carrera de derecho y bueno pues oye él está ahí de líder que ahí va a ser la sentencia del tribunal en Santa Cruz te dice que la ha condenado por pegar a la policía que me estás contando que le metan en la cárcel no no que le metan en la cárcel no que son faltas tú estás denigrando a un partido político porque no te gusta porque no te gusta pero el partido político Podemos será un partido con sus crisis con sus incoherencias en su funcionamiento lo mejor que le ha pasado al PSOE lo mejor que le ha pasado al PSOE en Castilla-La Mancha es que Podemos se vaya a su casa porque era una zancadilla de atrás de otra esta gente porque no tiene ideología tienen que darse algo ninguna a ver chicos déjame por favor si no hay manera de cerrar una argumentación por eso vamos a hacer una cosa cuando os relajéis un poquito terminamos cerráis vosotros los argumentos nos pide la palabra a José María y ya avanzamos nos queda el repaso de otras noticias nacionales importantes en el último bloque así que aprovechar y a exprimir al máximo cada minuto hasta ahora Bueno para no cerrar el tema con esta diferencia de opinión quizá más vehemente de lo normal porque está muy bien que aportéis criterios distintos pero a mí me gusta que siempre se cierre de forma conciliadora porque ante todo somos compañeros amigos así que Antonio si quieres explicitar matizar algo sobre tu argumento y luego por alusiones directas damos también la palabra a César confía en vosotros Nunca en una tertulia hay una argumentación contra personas sino digamos que sobre pensamiento diferente Así debe ser exacto solo que César lo ha interpretado como algo más personal más vehemencia menos vehemencia dependiendo de de que se caliente un poco más el paladar se caliente menos pero desde luego las personas siempre son respetuosas y los argumentos unas veces se comparten y otras se rebaten sin más en ese sentido entonces para mí pues por cerrar la idea de Podemos creo que es un partido que no ha caído que no ha caído aunque esté haya descendido de setenta y tantos a en treinta diputados por lo menos pero que están ahí en su proceso de reflexión que tendrán su vista alegre y que se rearán o terminarán deshaciéndose Bueno, algo más que reflexionar deben hacer más que nada porque es que si lo ciframos en diputados pero vamos han perdido todos los ayuntamientos del cambio para empezar todos además de pensar creo que deberían hacer algo cuando deben reflexionar no por la por el estado de la situación sino incluyendo en la reflexión el concepto de fracaso Exacto Entonces cuando uno reflexiona sobre el fracaso puede hundirse o salir de la situación y en esa situación creo que está Podemos De César concluye también José María que nos pedía la palabra antes de publicidad porque todavía tenemos muchas noticias Venga Bueno, yo yo admito las disculpas o lo que como quieras llamarlo o sea yo no tengo nada personal con nadie en la tertulia lo que pasa que yo planteo y presento unos criterios una forma de pensar sobre un partido político concreto que es Podemos como podría hacerlo con el PP con vos o con Ciudadanos o con quien sea yo doy una opinión personal mía y como además se hace y intento intento hacerla de la mejor manera posible lo de Podemos evidentemente aparte de que yo creo que es un partido que está en declive absoluto porque el PSOE ha sido capaz de paralizar esa herida sangrienta que tenía de traspasar votos del PSOE a Podemos y de hecho han vuelto y más que van a volver porque las políticas que han llevado a cabo los dirigentes de Podemos no son las mismas que presentaron en Vistalegre o que presentaron en el 15M en la Plaza del Sol de Madrid entonces ellos mismos han sido los que han hecho que esa granada explote y les ha explotado en la mano y por eso tú decías al principio que una foto de 10 personas queda una y ya le está pidiendo la cabeza el resto de la gente que no está en esa mesa por lo tanto bueno pues oye podemos hacerlo María cerramos el tema sí bueno así muy brevemente vamos yo creo que la argumentación que defiende César es que es algo absolutamente incontestable te encuentras un partido político cuyo líder dice en un discurso desconfiar de esos políticos que se van a comprar chalés en los extra radios y se apartan del pueblo eso lo dijo no te voy a decir con estas palabras porque estoy hablando de memoria pero prácticamente de una forma textual y él en cuanto puede en cuanto sale como diputado y está un par de años coge y se compra un chalé que cuesta un auténtico riñón y además está en una zona absolutamente privilegiada hombre yo creo que hay ahí en cuestión de tres años entre un discurso y el otro y la compra de la casa eso lo que pone de relieve es un cinismo absoluto cuando la Ada Colau es capaz de adquirir una fama que es inmerecida por su capacidad intelectual o por el trabajo laboral que ella haya desarrollado sino simplemente porque se mueve en la calle intentando azuzar los ánimos de un pueblo que efectivamente en ese momento estaba abandonada la mano de Dios en el año 2010 2011 2012 la cantidad de desahucios de gente que quedaba en la calle de familias absolutamente tiradas que no quedaban con la más mínima protección ella lo azuzó para luego ser alcaldesa y mandar a la policía municipal hacer exactamente lo mismo que ella protestaba es que qué sencillo es coger y encadenarse a un balcón porque hay un desahucio y cuando tú tienes que mandar a la policía municipal coges y dices no, no quita usted a ese señor que se está encadenando o lleve usted a cabo el desahucio que hay que tener mucha cara para estar restregando a la derecha española o a la oligarquía o a los explotadores de España la situación que tienen sus trabajadores y tú tener tu servicio de asistencia que además él lo necesita más que nadie por las circunstancias físicas en las que vive y tenerlo sin pagar José María vamos a hacer una cosa con la misma inercia tenemos que cambiar de tema pero no te resto ni tiempo ni participación eso sí nos tenemos que ir al valle ya saben ustedes que la exhumación de Francisco Franco sigue siendo actualidad sobre todo por parte del gobierno ya lo llevaba en esos últimos meses de gobierno en la campaña anterior y sigue siendo un estandarte para la nueva legislatura el Tribunal Supremo veíamos como esta misma semana decretaba una paralización respecto a esta decisión ahora sin embargo parece que se inclina por la exhumación del general pero también con su traslado a la Almudena por tanto ¿qué va a ocurrir? ha sido un año muy difícil para la fundación Francisco Franco y según palabras del propio presidente el general Chicharro la unión de la familia y también la colaboración del resto de profesionales han conseguido que se gane al menos la primera batalla de lo que se presenta ya como una ardua guerra ¿os atrevéis a atisbar el final de esta batalla? ¿saldrá Francisco Franco del Valle y sobre todo ¿dónde irá y cuándo? porque a este paso los cuatro años de legislatura del Partido Socialista se van a quedar cortos yo no sé dónde irá ni cuándo pero me parece que la decisión del tribunal está conculcando además de todas las razones de la ley de memoria histórica una decisión de las cortes aprobada por mayoría absoluta que era la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos afortunadamente vivimos en un estado de derecho y no un atropello que se podía hacer de tipo legislativo va a tener encaje en nuestra Constitución eso es lo que va a tener que debatir ahora mismo el Tribunal el Tribunal Supremo si la norma es contraria a derecho es contraria a derecho aunque haya sido refrendada por una buena parte del legislativo aquí nos encontramos con un problema que es que se está haciendo una ley para una persona concreta una persona ya fallecida pero una persona concreta que encima se ha hecho mal porque para hacerla esa persona concreta nos han dado cuenta que había a su vez 250 personas más enterradas en el Valle del Caído exactamente en las mismas circunstancias que además sería de obligada aplicación en todos los casos eso quizás no se ha ponderado que encima está enterrada en suelo que es sagrado con independencia de quien sea el propietario que no está nada claro quien es el propietario el Estado yo no lo veo eso que sea tan claro pero bueno la gestión de todo eso no le corresponde desde luego al Estado pero en cualquier caso hay unas normas también referentes a los enterramientos de las personas que tú no puedes saltarte la silla a la torera porque está la familia está también los benedictinos que están gestionándolo está también bueno pues son más personas que en este momento pues podrían quedar afectadas como son 250 personas que están enterradas y sus familias correspondientes que los van a tener que sacar a todos por la misma norma ¿eso por qué? simplemente porque de esta manera tú tienes que tener el pálpito que está ganando la guerra civil ¿por qué tienes que sacar a General Franco? para llevarlo o bien a la mudena que es todavía a los efectos se ha ido todavía peor o al pardo si el lugar de perigranje que es lo que se quiere evitar se va a producir en un lugar o se va a producir en el otro exactamente igual es más se puede multiplicar por 10 es más ahora mismo uno de los monumentos más rentables que hay en España de patrimonio nacional es precisamente el Valle de los Caídos que probablemente hace dos o tres años la demanda ha hecho extensible también a terminar con el valle ya no solamente se centra en la sumación de Franco sino también por ahora nos encontramos con Franco yo creo que esto es una absoluta exageración que es lo que va a tener que dilucidar el Tribunal Supremo el Tribunal Supremo ha dicho y ya yo cierro mi intervención y os paso también ha dicho otra o ha hecho otra afirmación a mi modo de ver irreverente para la democracia que es considerar a Franco como el jefe del Estado bueno no era jefe del Estado sí, sí, claro durante 40 años fue dictadura fue el jefe del Estado fue refrendado por ningún organismo internacional que no fue refrendado eso no pero yo te puedo te puedo comprender que diría que es un dictador y un golpe y tal pero que no fuese refrendado como jefe del Estado lo que en las fechas que dice el Tribunal desde luego no vamos a ver los tratados internacionales cientos no voy a decir miles porque no lo conozco firmados suscritos por España con todos los países de nuestro alrededor suscritos y refrendados por Franco eso significa que no tenía relevancia o reconocimiento judicial este internacional no tenía relevancia internacional ¿cómo que no? entonces que baje Dios aquí vea que es lo que necesita uno cuestión es que fuese contestado o los Palmer ¿no? organizaba sus manifestaciones eso le dio muchos votos que no se sabe muy bien porque se podía manifestar en contra de un fusilamiento aquí en España y no se manifestaba contra 40.000 fusilamientos en China por ejemplo pero bueno vale eso Dios y te lo compro era contestado políticamente pero que no fuese reconocido como jefe de estado vamos cordioso yo creo que a veces os dejáis llevar o nos dejamos llevar un poco desde el aspecto político creo que desde el aspecto humano es incongruente que una persona esté enterrada donde se han condenado a personas como consecuencia de defender su ideología y que han sido víctimas hablamos del valle o de paracuellos no del valle estamos hablando del valle es decir yo olvídate yo no me mezcle las churras es que entonces creo que deberíamos hablar de otros casos no vale una reminiscencia histórica a otras no y no vale parcializar Ignacio a mi lo que más me molesta es decir que que el verdugo esté enterrado con las propias víctimas del verdugo es lo que realmente te duele es que es una verdad es decir el valle de los caídos fue por personas por personas enterrados más de 200 personas en el valle y no no eran únicamente atribuibles a uno de los bandos de Santerrey Ignacio yo respeto las opiniones que habéis dicho es que son las opiniones son datos yo respeto todas las opiniones pero siendo siempre por favor muy veraces y muy estrictos con los datos porque no podemos confundir para eso está en la memoria histórica para eso está en decir lo que sea realidad es decir que veo que ellos se hizo con el sufrimiento y con el castigo de muchos presos políticos que fueron vencidos en la guerra civil fratricida como consecuencia del golpe de estado de un general que se llama Francisco Franco y ahí está la historia a ver si la ley y eso para las familias de muchos de los trabajadores del valle eran las oportunidades laborales y económicas hay que leerla hay que leerla Ignacio para las familias y esa es la historia Ignacio para las familias de muchos de los trabajadores del valle lo que tú has definido de esa manera fue la oportunidad laboral y económica que a día de hoy todavía está sacando adelante a una y dos generaciones posteriores si la gente que estaba allí era el castigo testimonios testimonios personales directos en verbo de muchos descendientes el valle se construyó se construyó justamente para unificar las rojas de España ¿por qué solamente castigaron a los vencidos? ¿por qué no por qué no por qué no por qué no quién había allí si fueron toda la gente que estaba en contra de un golpe de estado que ha hecho este señor que fue un atentado contra la segunda república elegida democráticamente por favor escuchamos a César escuchamos a César a veces de verdad no sé escuchamos a César José María Ignacio Nacho el valle de los caídos construyó muchísima gente que eran condenados por haber sido asesinos de las chicas de Madrid y Franco en vez de condenarnos a muerte les propuso construir el valle de los caídos y construyó el valle de los caídos y muchos de ellos fueron enterrados a la par que el generalismo Franco en el valle de los caídos porque los hablaba de tú a tú y vosotros ahora después de 80 o 90 años queréis ganar una guerra que se perdió que perdiste la guerra civil española que no pasa nada que no pasa nada perdimos todos los españoles pero mayormente la izquierda comunista socialista me dejas hablar la izquierda comunista socialista que perdió la guerra en el año 39 cuando se rindió y la culpa no es que la ganara Franco es que vosotros matabais entre vosotros mismos la guerra entonces no quiero volver a eso pero es que tenemos que volver desde el punto de yo que me sacan a Franco que Sánchez se ha dedicado un año entero un año entero a hablar de Franco solamente a hablar de Franco ¿cómo vas a decir esto? esto es un insulto a la democracia esto es un insulto a todos los ciudadanos a muchísimos ciudadanos que no hombre no tu actitud la de que está diciendo que dejéis a los muertos en paz que dejéis a los muertos en paz por favor que habéis intentado levantar fosas aquí en Castilla-La Mancha diciendo que eran fosas de gente comunista asesinada resulta que han salido han salido militares fascistas como decimos otros aquí en las tumbas de mi sitio lo que te estoy contando que nadie tiene derecho a todas esas personas que han muerto que nos han asesinado y que estaban en las carreteras que les den una muerte digna que sí que sí que te estoy diciendo que los han de cubierto y eran que eran compañeros que eran de derecha que eran fascistas pero vamos a ver vamos a ver de verdad de verdad de verdad de verdad vamos a los argumentos José María Ignacio yo no vivo en el año y yo ni tú tampoco vivimos el año 36 ni vivimos en la posguerra española estamos viviendo en el siglo XXI entonces yo creo que tenemos que centrar el problema en el momento en el que estamos viviendo y ver las repercusiones que se ha suscitado por algo que es a mi modo de ver absolutamente innecesario por ejemplo la discusión espérate un segundo la discusión que estéis viviendo vosotros aquí yo hace un año te conozco a ti desde hace tres años o cuatro años cuántas veces hemos tenido que estar discutiendo sobre la guerra civil jamás jamás hemos estado hablando de España de las políticas económicas de la política internacional ya estamos discutiendo y perdiendo el tiempo en una cosa que se solucionó hace ya 70 años 80 años y reivindiciendo si tú has matado más bueno tú no perdóname si la izquierda ha matado más o la derecha ha matado más es que precisamente es el problema que he resucitado no solamente la ley de la memoria histórica sino esta intención de sumar a Franco es volver a resucitar dentro de la sociedad española permíteme una serie de fantasmas que hacen que la gente discuta en las mesas en los trabajos o en los platos de televisión por algo que no tiene solución el pensar que tú sacas a Franco del Valle de los Caídos y lo metes en el pardo y has logrado algo que no sé muy bien qué es lo que se puede lograr a mí me parece que es ficticio parece más un asunto puramente subjetivo es decir es que yo quiero y es una cosa que lo hablamos hace unos programas quiero humillar esos restos pues no puedes hacer nada más si es que ya no importa si ya el señor Franco murió hace tanto tiempo y su régimen fue enterrado hace tanto tiempo que sacar al Franco del Valle de los Caídos no tiene ninguna repercusión de ningún tipo salvo el subjetivo yo soy dueño yo tengo el poder sobre esos restos y yo hago con ello lo que me da la gana y eso es absolutamente criticable por mucho que tú le quieras dar vueltas hacer el asunto si Franco fue más genocida dejó desde un genocida no tiene ningún sentido vamos a ver en cualquier país democrático cuando ha habido un régimen dictatorial como Napoleón como Napoleón o como haya sido Pinochet como sea son delitos 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 pero vuelvo a repetirte vamos a ver con el tema general Franco con el tema general Franco lo que se intenta lo que se intenta es devolver otra vez esa paz esa paz si estamos discutiendo un momento esa paz que hemos sido incapaces de cerrar como consecuencia de cuando se aprobó la constitución no llegamos a cerrar definitivamente el pasado porque ese pasado ese pasado ha sido durante 40 años han estado durante 40 años cercenando los derechos y libertades de muchos ciudadanos y ese y el valle de los caídos que queremos que hagamos que entre todos los españoles que sea una situación de concordia y de encuentro no puede estar habitado uno puede estar habilitado por una persona que fue la causante de todos y cada uno de las muertes que hay enterradas y como consecuencia de esa situación que solo hay exclusivamente se hizo hacia una parte no se hizo a las dos partes y la lucha fue fratricida entre los españoles entre los propios hermanos españoles y que aquí hasta hace cuatro días y que todavía estamos ahí que tenemos toda esa reminiscencia del pasado la verdadera historia nunca se nos llegó a contar y ahora cuando se está contando la historia nos estamos echando todo la mano y estamos descubriendo y estamos rarcando la vestidura porque yo no me rargo la vestidura yo creo que toda persona tiene derecho a que sus familiares que están muertos como consecuencia de un genocidio que estén enterrados en su propia familia que tiene razón a decir que esto es una cosa baladí y que esto no tiene significado como los familiares de estos señores que están enterrados en una cueva aquí en Toledo que fueron fusilados que fueron fusilados por el mando republicano en Camuña tienen todo el derecho de este mundo compañeros por favor José María Ignacio tiempo si no respetáis los turnos insisto no se os escucha a ninguno y es una pérdida es una pena por favor en orden si queréis concluimos tenemos que hablar de los seres nos quedan cinco minutos de programa en la actualidad no se imponen hacer estos giros temáticos pero es importante que lo hagamos frase de conclusión la frase la idea que antes he expuesto es que al final queremos solucionar una guerra civil una cuestión histórica sacando unos restos de su tumba y a mí me parece que no está justificado desde un punto de vista jurídico ni desde un punto de vista de los derechos que se viene a reconocer ahora mismo no solamente al fallecido sino también a sus familiares y estáis mezclando unos hechos que desde un punto de vista subjetivo yo puedo comprender tu argumento porque he leído a Ángel Viñas lo he leído como piensa Ángel Viñas y otro montón Gibson y compañía pues comprendo tus argumentos perfectamente no los comparto pero los comparto los comprendo lo mismo que tú me puedes decir sale Ricardo de la Cierve pero todo eso se tiene que pasar al plano jurídico todo eso se tiene que pasar a una iniciativa política es necesario que volvamos a discutir en un plató una cuestión que tendríamos que estar discutiendo en unas cañas yo creo que no yo creo que que el tribunal supremo con este auto que ha dictado ha dictado un auto político que ha dictado un auto judicial se ha introducido o se ha metido en una guerra que no tenía sentido ninguno porque eso es un edificio público esto no es privado es público y como es público este señor nunca ha sido jefe de estado reconocido cerramos contigo César por favor concisión absoluta Ignacio el problema es que el partido socialista en este caso el señor Sánchez Sánchez se ha mencionado en sacar a Franco de Valle de los Caídos y se ha precipitado de tal forma que todos los pasos que ha hecho jurídicos no son legales hasta el punto que la familia Franco y la fundación Francisco Franco y un montón de demandas de particulares en contra de lo que pretende el gobierno se le ha vuelto en contra y el Supremo lo que ha hecho es decir señores esto no se hace así se hará de otra forma pero así no se hace y punto y se acabó y eso es lo que hay compañeros dos minutos y Felipe González que no han entrado en el fondo Antonio ya no se nos va a ir el programa en los dos últimos minutos por favor 30 segundos Antonio y cambiamos y el 30 segundos es que el Tribunal Supremo lo único que ha hecho ha sido aplazarlo no ha entrado en el contenido de la cuestión y la cuestión principal es que no es un asunto de Sánchez y su gobierno sino un mandato del Congreso de los Diputados que es donde reside la soberanía popular como anticipo al tema que con la profundidad que merece y la importancia que requiere tocaremos en el próximo programa tema eres insistimos en que nosotros no vamos a contribuir al ostracismo de ciertos temas gusten más o menos en función de formaciones políticas pero desde el punto de vista jurídico que no político situación bueno las situaciones que están medio paralizados deben ser procesos por otro lado muy complicados porque son increíblemente amplios con una cantidad de gente afectada impresionante y por lo tanto el juez que esté destinado a la jueza en este caso a estos asuntos necesitará evidentemente poderse los estudiar pero no está parado es decir se dilata hay una dilación en cuanto a ese proceso lo normal sería que ella misma si no tiene capacidad para poderlo hacer pedirá la ayuda correspondiente que la ley orgánica del Poder Judicial y los reglamentos que son de aplicación le podían proveer de esa ayuda pero parece ser así externamente cuando la fiscalía le está diciendo oiga mueva usted esto porque ya ha pasado demasiado tiempo que lo está haciendo digamos con una cierta intencionalidad lo cual es una pena yo discrepo de tu opinión jurídicamente es decir sabes que los abogados dentro del ejercicio legítimo del derecho de nuestros representados tenemos el impulso procesal porque a veces por cuestiones como llamamos de acumulación de tareas por cuestión de tema de investigación que te dicen solicitamos una ampliación para investigación luego de ahí no hagamos ningún tipo de juicio de valor sobre la independencia o independencia de la jueza que lleva a cabo la instrucción de los seres con este pensamiento nos tenemos que despedir pero ponemos punto y seguido a este tema y todos los que recojamos durante la próxima semana aquí en Es Actualidad sin duda la información está candente y nuestro equipo será el mejor para analizarlo con ese rigor y esa profesionalidad yo os emplazo a todos a que nos acompañéis gracias de nuevo por tu incorporación Nacho y que se hable cuenta a partir de este momento y nosotros como cada semana puntuales volveremos con todas las noticias importantes en ese ámbito nacional gracias por acompañarnos a todos que lo hacen cada semana de forma más fiel muchísimas gracias hasta el próximo Es Actualidad adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!